Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos no piensen que vine para abolir la ley o los profetas yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento les aseguro que no quedarán ni una y ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra el que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a otros a hacer lo mismo será considerado el menor en el reino de los cielos en cambio el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, queridos hermanos estamos siempre en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma Cinco semanitas que el Señor nos llama a la conversión pero y este evangelio la presencia de Cristo no nos exime absolutamente de un cuidado o de una atención por las leyes divinas siempre y por eso Jesús está diciendo aquí no piensen que yo vine para abolir la ley o los profetas no, yo no vine para eso yo no vine a cuestionar estas cosas yo vine a hacer en realidad una revolución en el corazón del hombre no una revuelta revuelta, Peñón Airo, Oñón Díe Pabe no sino que esa verdadera revolución es la revolución del corazón la revolución de la vida lo que nos llega en lo más profundo y entonces Jesús cuando dice yo no vine a abolir esta ley o yo no vine a hacer otra cosa más que a darle cumplimiento es decir, yo estoy muy de acuerdo el Antiguo Testamento lo que Dios ha revelado como Dios ha hablado al hombre pero élace muchas veces de las novedades y al final y por que si nosotros no entramos en este camino de la palabra de Dios de la ley de Dios de la disciplina del Señor que nos tiene que llevar a purificarnos primero nosotros y a purificar la sociedad comienza por casa, comienza por nosotros y eso es lo que nos está pidiendo el Señor les aseguro que no quedará ni una coma, ni una I de la ley sin cumplirse lo que el Señor nos está pidiendo de una o de otra manera pero niña 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 porque aquí es nuestro tiempo este es el momento en que nosotros tenemos que trabajar sobre nuestra propia vida y después dice desaparecerán el cielo y la tierra pero mis palabras verdaderamente no desaparecerán se cumplirá hasta lo máximo así es que tenemos que seguir luchando tenemos que seguir empeñándonos porque se tiene que cumplir esta palabra del Señor en la vida de cada uno de nosotros y por último termina diciendo el que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo será considerado el menor en el reino pero si verdaderamente imagínense queridos amigos en cambio el que cumpla y enseña será considerado grande en el reino de los cielos así es que entonces pero esto va a implicar para nosotros esfuerzo lectura empeño deseo de hacer el bien siempre porque la libertad que Dios nos ha ofrecido queridos amigos es impresionante el Señor pone en nuestras manos toda la posibilidad de una elección para una verdadera conversión y como decíamos al comienzo ya estamos en esta tercera semana así es que tenemos que procurar esforzarnos tenemos que dar todo, todo, todo de nosotros mismos que así sea que así sea